Las enfermedades psicosomáticas son las enfermedades reales producidas por tu propia mente y que dejan una marca real en tu cuerpo. Algunos psicoanalistas dicen que todas las enfermedades del mundo son psicosomáticas, pero por supuesto que hay otras posturas donde implica que hay cierta influencia de lo psicosomático dentro de cualquier enfermedad, sin embargo, no siempre. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de la vez que yo tuve una reacción psicosomática en mi propio cuerpo. Bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres apasionado de todos estos temas, te invito a que te suscribas de una vez a este canal, que le des like a este video y que sigas toda la lista de reproducción que te voy a dejar al final de este video donde te cuento esta historia de cómo me fui convirtiendo en el psicoterapeuta que el día de hoy soy. La vez pasada que empecé a hablar de mi propia historia y de cómo fui desarrollándome, me quedé en mi primer paciente y pues fue toda una historia en donde yo estaba un poquito nervioso y donde les platiqué cómo fue que llegó hacia mí y cómo fue que empezamos a trabajar. El día de hoy vamos a continuar con esa historia porque se viene un momento importante y es un momento en donde yo tuve una reacción psicosomática en mi propio cuerpo y pues que por supuesto por medio del propio psicoanálisis fue que esa reacción se quitó. Bueno, a partir de que empecé a ver mi primer paciente, pues yo me empecé a sentir bastante motivado porque empecé a sentir que estaba construyendo mi propio deseo, que estaba construyendo mi propio sueño y que lo estaba haciendo realidad poco a poco. En ese sentido, pues cada que llegaba un paciente nuevo, pues ya era como algo que para mí era maravilloso, era como construir un caso desde cero, empezar a escuchar cuáles eran las problemáticas. Por supuesto que en toda esa temporada muy nervioso siempre, pues porque eran mis primeros pacientes, ¿no? Sin embargo, muy contento y muy feliz de estar construyendo algo y como les dije en el video pasado, pues ya estaba dentro de Psiquicultura y dentro de Psiquicultura me empezaron a pues mandar a diferentes cuestiones, sobre todo las supervisiones de casos grupales y me empezaron a mandar a la radio. Posteriormente de empezar a aparecer en la radio, hubo un día en el que Lourdes Quiroga, que le mandó un afectuoso saludo y un gran abrazo, me llamó, me citó en su consultorio como para decirme que quería empezar a mandarme pacientes a bajo costo. ¿Y esto cómo lo hacían? Pues ellas iban a algún programa en el 11, hablar como en diálogos en confianza y a partir de ahí les llegaban muchas llamadas de pacientes que querían atenderse. Sin embargo, como todos ellos eran en su mayoría de bajo costo, nos los mandaban a nosotros los chavos, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empezaron a mandar algunos pacientes y pues empecé a trabajar con ellos y yo era el más motivado del mundo porque de verdad yo sentía que estaba construyendo y pues por supuesto que lo estaba haciendo o estaba haciendo realidad mi propio deseo o que estaba haciendo realidad mi propio sueño de ser psicoterapeuta, de dedicarme a la práctica clínica con pacientes. Y por supuesto, cuando Lourdes Quiroga me dijo que me iba a mandar pacientes, yo me sentí muy bien debido a que era una manera en la cual me estaba reconociendo el trabajo, lo que yo estaba haciendo, lo que yo venía participando dentro de todos los proyectos que hacían dentro de la misma organización y al mismo tiempo que veía cierto potencial para que yo pudiera ser un terapeuta en un futuro. Entonces, pues ya desde ese momento pues abrí la posibilidad de que yo empiece a hacer esta práctica clínica que aprendiera más de la metodología que se utilizaba ahí mismo, que era más psicoanalítica que bueno, en esa época yo apenas empezaba a conocer un poquito el psicoanálisis y lo poquito que escuchaba me parecía bastante coherente, me parecía bastante lógico y pues quería aprender más y entonces así fue que poco a poco me apasioné pero me apasioné más después de lo que me pasó y ahorita les voy a contar. Bueno, también en el video pasado les platiqué que pues empecé a ver al primer paciente en una biblioteca y por supuesto que eso no duró mucho tiempo. Sí duré como un año y medio con ese primer paciente sin embargo, como a los dos meses, mi dentista me dijo que en su clínica dental iba a abrir un espacio para que terapeutas puedan ir a ver pacientes y pues de diferentes clases de terapias y entonces pues yo dije, ah, pues a mí me interesa y empecé a rentarle por hora. Entonces ya tenía un espacio en Coyoacán donde podía ver pacientes y bueno, me acuerdo con mucho cariño de toda esa época porque yo me iba en metro toda la línea azul hasta Tasqueña leyendo para estar haciendo mi tesis esa tesis de Psicología del Mexicano del Hombre Prehispánico y pues llegando hasta allá pues veía unos dos, tres pacientes y me regresaba y me regresaba otra vez leyendo y si tenía algún espacio muerto, algún espacio libre, pues ahí me ponía a trabajar y así era como lo hacía y ya por la tarde me iba a nadar y pues eso era lo que hacía en mi día a día. Eran tiempos que pues para mí son muy valiosos recordar y que pues me dan muchísimo gusto recordar todo eso pues porque verdaderamente era bastante feliz. Digo, no ganaba mucho dinero, ganaba muy poquito dinero pues porque eran pacientes a bajo costo y eran muy pocos pacientes pero pues yo sentía que estaba construyendo mi sueño y así era entonces pues recordar todo esto realmente me pone muy de buenas pero bueno, el chiste es que de repente un día fui a nadar en la tarde y pues recuerden que a mí me encantaba ir a nadar porque pues estaba en la rehabilitación de mi espalda ya estaba bastante bien pero de todos modos yo me había enamorado de la natación porque era un espacio de mucha seguridad donde difícilmente me iba a lesionar y donde difícilmente me iba a pasar algo entonces pues ahí podía trabajar bien mi cuerpo podía como mantener mi peso y al mismo tiempo pues volverme más fuerte y nadar más rápido entonces fue como un espacio de seguridad para mí y yo iba casi todos los días cada que podía yo iba a nadar y ese día yo tenía un resfriado y no quise dejar de ir yo dije bueno, pues seguramente con el resfriado pues nadando se me va a quitar, ¿verdad? y pues pasó que además del resfriado pues estaba lloviendo entonces cuando estaba nadando empezaron a caer truenos y nos sacaron de la alberca nos dijeron que esperáramos unos 5 o 10 minutos a ver si los rayos se calmaban si ya nos cambiábamos, ¿no? el chiste es que pues yo fui a esperar y estaba resfriado con frío y mojado en el vestidor y así esperé 10 minutos y por supuesto que eso fue algo que afectó a que se complicara el resfriado que tenía posteriormente nos dijeron que ya no íbamos a poder regresar a nadar entonces nos bañamos y pues ya al final salí y a los pocos días ese resfriado que tenía se complicó pero no se complicó en un sentido donde pues la gripa era peor o me dio temperatura o algo así o la tos estuvo más grave lo que pasó fue que se me tapó un oído y precisamente ahí es donde veo la reacción psicosomática que tuve porque bueno, al principio fue un oído pero después fueron los dos oídos los que se me taparon y eso fue bastante simbólico ¿por qué? pues porque yo empezaba a trabajar yo empezaba a ver pacientes y cuál es la herramienta que tiene un terapeuta para trabajar la herramienta más importante pues es la escucha y se escucha a través del oído y si tienes el oído tapado pues difícilmente vas a poder escuchar, ¿verdad? entonces ahí es donde está esa reacción de mi propio cuerpo y pues evidentemente algo se estaba simbolizando ahí y yo no estaba yendo a terapia y precisamente pues en ese sentido lo que hice inmediatamente cuando sentía que el oído estaba tapado fue ir a visitar a un otorrino y el otorrino pues ya me hizo los estudios me dio medicamento a pesar del medicamento los oídos tapados no se iban quedaban tapados entonces pues a mí me preocupaba bastante sobre todo porque pues sí podía trabajar así no escuchaba al 100% pero era un poco incómodo pero pues al final quería estar bien, ¿no? entonces me acuerdo que en esa misma época era una rata de biblioteca porque iba de la biblioteca donde estaba leyendo de mi tesis leía cosas para la práctica clínica para mi trabajo al mismo tiempo me iba a ver pacientes y luego si tenía posibilidad ya con el dinero que me daban los pacientes pues aprovechaba para comprar libros o para ir a congresos y en ese momento tenía un congreso muy particular que era un congreso que se llamó Culpa y Castigo que impartió el Instituto Emanuel Kant y ese congreso era completamente psicoanalítico y a mí me llamó mucho la atención desde Culpa y Castigo como el libro de Frederick Dobtayowski que se llama Culpa y Castigo entonces a mí me llamó muchísimo la atención y dije, tengo que ir a ese congreso y eso fue lo que hice y no me bastó más que el primer día del congreso es decir, fueron unas seis horas de conferencias que cuando salí de ahí lo primero que hice fue llamarle directamente a la psicoanalista que previamente me había atendido y le dije oye Elena, necesito regresar a terapia necesito regresar a análisis y es que me quedó bastante claro en el congreso que el propio cuerpo puede generar culpa y puede generar castigo y que muchas de estas cuestiones que estaban pasando en mi cuerpo tanto en la lesión de la espalda como en el tapón de mi oído o en los oídos tapados pues precisamente era una culpa que se estaba simbolizando ahí y que tenía que trabajar y por supuesto ya una vez que le llamé a ella pues bueno ya había ido con ella en dos momentos anteriores como por tres meses en un momento en otro momento como en cuatro meses y en ese momento le llamé para empezar un análisis que ya no iba a detener duré cinco años en terapia con ella pero pues por supuesto el tapón de los oídos desde las primeras tres sesiones ya se había disipado y ya había entendido todo lo que se estaba simbolizando ahí y es que estaba trabajando y estaba viendo pacientes sin tener bueno ya tenía la supervisión adecuada ya tenía cierto conocimiento teórico pero no estaba yendo a mi propia terapia y el hecho de no ir a mi propia terapia me hacía sentir un poco culpable y por lo tanto fue que mi cuerpo mismo me castigó a mí y por supuesto que eso fue parte de lo que fuimos trabajando a lo largo de tanto tiempo como para que mi cuerpo dejara de ponerme esos castigos a mí mismo y por supuesto el trabajar con esa culpa liberó la posibilidad de que yo pudiera sentirme bastante más libre haciendo realidad mis propios deseos y es por eso que en cada video siempre les digo y termino el video con esa frase que es quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar a sus propios deseos porque muchas veces en el enfrentamiento a ese deseo lo hacemos posible lo hacemos realidad pueden surgir este tipo de reacciones psicosomáticas donde hay una culpa que se pega a tu propio cuerpo y que tu propio cuerpo reacciona para o tu propio ser como para decirte no desees tanto o no hagas tanto realidad tus deseos y por supuesto por eso se tiene que trabajar con todas esas culpas que están por ahí así fue esa historia donde yo tuve esta reacción psicosomática donde se me tapó el oído y como se me quitó por medio de la terapia por medio del análisis por medio de mi propio psicoanálisis y bueno yo creo que muchos de ustedes pueden tener muchas de estas experiencias si algún momento tuviste una reacción psicosomática puedes dejarlo en los comentarios y este pues te agradezco que hayas llegado hasta acá por lo pronto me voy diciéndoles que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos hasta el siguiente video y por aquí vas a ver algunos otros videos donde te vas a poder meter y pues la lista de reproducción y cosas así y suscríbete hasta la próxima y